Te busco por la distancia Con una angustia de llanto Amor de mi adolescencia Virgencita de mi encanto Y solo encuentro el recuerdo Que me dicen tristecido Que no volverán los besos Que volaron al olvido Tus besos, tus manos blancas La dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda Multiplicada de abrojos Virgencita de mis sueños La distancia te ocultó Pero vivo aquel recuerdo Del amor que se estuvo El amor que se estuvo Tus besos, tus manos blancas La dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda Multiplicada de abrojos Virgencita de mis sueños La distancia te ocultó Pero vivo aquel recuerdo Del amor que se estuvo La dulzura de tus ojos La dulzura de tus ojos